En el lugar exacto y sin dañar más tejido que el afectado por el tumor detectado, así actúa la braquiterapia mamaria, la radioterapia más selectiva. Se aplica a través de estos finos catéteres. La braquiterapia es una técnica de tratamiento que aprovecha el acto quirúrgico para colocar una serie de catéteres muy finos en la zona que queremos tratar y administrar en el posoperatorio inmediato un tratamiento de radiación altamente selectivo que preserva de los efectos de la radiación al tejido sano. Este tipo de tratamiento está indicado en pacientes que son candidatas a una cirugía conservadora y que tienen tumores de mama en estadio precoz, tumores menores de 3 centímetros sin afectación de los ganglios de la axila y en pacientes mayores de 40 años. Que permite administrar la totalidad del tratamiento de radiación en 5 días, mientras que el tratamiento convencional requiere entre 4 y 6 semanas para su completa administración. Todo comienza con una minuciosa planificación previa. A las 48 horas del implante y de la cirugía se realiza un TAC que nos permite reconstruir tridimensionalmente la mama y toda la anatomía torácica y ahí vamos a diseñar el tratamiento de radiación que se aplicará a partir del quinto día desde la cirugía. Más de 150 mujeres han recibido este tratamiento en la Clínica Universidad de Navarra durante los últimos años. Es la mayor experiencia sobre esta técnica publicada en la bibliografía internacional. Los resultados son afortunadamente excelentes. La siguiente parte de este programa evaluará la posibilidad de administrar este mismo tratamiento, pero en un tiempo más reducido. Y así estas mujeres completan el tratamiento de radioterapia en el menor tiempo posible.